Hola a todos, y aquí Ramiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscript Towers. Recordad que si os suscribís hoy mismo, ahora en este instante, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días con 11 horas y media, ¿vale? Y si no os lo creéis, pues mirad lo que le pasó a este suscriptor que ayer mismo decidió suscribirse al canal y que ya forma parte de la comunidad. Y que si no llega a hacerlo, no le hubiese salido bien, esto hubiese sido un fail absoluto. Muy bien, pues hoy quería hablaros de una película que se llama El Vendedor de Helados, Ice Cream Man. Ice Cream Man. Ice Cream, el vendedor, men, de helados. Una película del año 95, pero que parece mucho anterior, parece del 85, es muy ochentera. Entonces ya es de esas que nace viejuna, desgastada, con cierto olor a rancio, pero he de decir que tiene su encanto. Es de esas películas que con el tiempo se han convertido en como de culto, que tiene una legión de seguidores que la han reivindicado como una cinta muy divertida. Yo creo que tiene bastantes what the fucks. Hay muchos momentos en los que estás viendo la película y dices, ¿qué es esto? Dios mío, ¿a quién se le ha ocurrido grabar estas escenas? Pero que precisamente como te tienen todo el rato un boquiabierto y ojiplático, es que no eres capaz de aburrirte. Pero ahora os lo cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros de El Vendedor de Helados es que está protagonizada por Clint Howard, que es este hombre, que igual habéis visto en Barwire, porque era el prestamista de la película, que tiene un par de escenas con Pamela Anderson y además tiene un rostro muy peculiar. Ha hecho muchísimas películas de su hermano, Ron Howard. Ha salido en 17 películas dirigidas por el hermano mayor. Este es el pequeño, que cuando hizo esta película tenía unos 36 años. Fijaos cómo cambian las edades con las décadas. Yo tengo 39 castañas y me veo un poquito mejor que él. Solo un poquito, aunque de pelo andamos igual. Pues como digo, este hombre es hermano de Ron y es también el tío de Bryce Dallas Howard. Es decir, que es una familia muy cinefila. Y la cinta está dirigida por Paul Norman, que igual por este nombre no os dice gran cosa, porque es su única película, no dirigió ninguna más. Pero es que antes se había llamado Paul Upstein. Y bajo ese nombre dirigió más de 100 películas de contenido adulto y en concreto bisexuales. De hecho, tiene varios premios a UVN, que son como los Oscars del cine para adultos, del no por. Es decir, que este hombre en ese mundillo era una leyenda, pero quería pasarse al cine tradicional con actores. Y en todo eso lo hizo esta película, que era de terror, bastante cómica, un poco ingenua y sarcástica. Porque ya desde el primer momento tuve una escena muy random, donde hay un heladero que llega a un barrio. Oye, eso no es el Bronx precisamente. Parece un barrio de clase media, con gente acomodada. Y entonces un heladero va a repartir helados y de repente pasa un coche con dos gángsters, con ametralladoras y acribillas al pobre heladero. Y dices, pero en este barrio, ¿qué pasaba con este hombre? ¿Les debía dinero? ¿Quiénes son estos? No se va a saber en toda la película, es súper random. Y entonces tenemos a nuestro protagonista, que es un niño. Ve ese hecho tan traumático, él se come su helado y entonces le meten en un manicomio 20 años. Y pasado ese tiempo, él decide iniciar su carrera como heladero, pero utiliza ingredientes un poquito particulares para hacer las mezclas, ¿vale? ¿Sabéis el tutti-frutti? Pues este tiene el tutti-cucarachí. ¿Qué? Que ya os podéis imaginar lo que incluye. Y a partir de ahí, pues empezarán a meter también miembros humanos, ojos, brazos, sangre y esas cositas, para darle color y sabor al asunto. ¿Sabéis? Podemos cambiar las recetas. Un crímsico, un cúster pie. Uno de los puntos fuertes de la película es que te muertes a saco desde el principio, es decir, que no se anda aquí con medias tintas. Es decir, que no se va por los cerros de Úbeda y va directamente al grano. Bueno, es una película barata y muy cortita, así que muchas muertes y muy desde el principio. Como he dicho, no aburre porque no se toma nada en serio y es que es muy bizarra, sobre todo las escenas que tienen que ver con el psiquiátrico. Tú ves esas escenas y parecen muy oníricas. Tú no sabes si estás en la tierra o en el cielo. Está todo tratado con una fotografía súper blanca, con unos ángulos extrañísimos y las interpretaciones... Bueno, oye, los acting de toda la película son alucinantes. Aunque es decir que en el caso de Clint Howard, pues le pega porque tiene esa sonrisa como maliciosa, siniestro. De hecho, yo creo que es más inquietante su presencia que lo que son los asesinatos, que no se ve gran cosa. Pero este hombre mola porque además está también como medio enamorado de una enfermera. Y entonces ves como que tiene esos pequeños matices de no solo es un psicópata, sino que también puede amar. Y tiene pues una inteligencia bastante reducida. Es como que se ha quedado en un niño de 8 años y su mentalidad es la de un pequeño adolescente. En el otro punto de la balanza, pues tenemos a los dos policías, que es la peor interpretación de toda la película. Tenemos dos policías en una escena en el manicomio que es extrañísima. Tenemos ahí a un doctor bailando. Tenemos a estos tíos pegando tiros a los pacientes, pegando puñetazos. Parece que les van a acosar, pero realmente nadie les hace nada. Y es como decir, esta gente no sé si es peligrosa o no. No me habéis sabido transmitir si son una amenaza o no. Pero el caso es que los estáis cargando a tiros. La policía, directamente. ¡Atención, te prestas una cerveza! Es un what the fuck en toda la regla. Tenemos una escena también en un supermercado donde el heladero está acosando a uno de los niños, que se llama Tuna. Atún. Y entonces este decide esconderse debajo de uno de los mostradores de fruta. Y entonces tenemos a una trabajadora del local que coge unas naranjas y las lleva con un carrito. Y él se mete debajo del carrito. Entonces huye de allí y ella no nota ni el exceso de peso, ni cuando él se aparta, ni cuando se baja. Nada, nada, nada. Entonces la película está llena de estas cosas que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Es todo extrañísimo. Pero por eso no aburre realmente. No porque sea una buena película, sino porque dentro de que es mala puede tener su encanto con todas estas escenas. Y por otra parte decir que los personajes interpretados por los niños están bastante bien. Son mucho más inteligentes que los adultos. Mola mucho más. Y todo ese mundillo infantil está muy bien retratado y hecho con bastante más cariño y esmero. Lo cual eso se agradece. Y la verdad es que yo soy un gran fan de directores que solo tienen una película. Pero es como, mira, he contado todo lo que tenía que contar una sola vez. O he querido hacer más y no he podido. Entonces he condensado toda mi legado en 80 minutos. No sé si vosotros la habéis visto o no. Si le tenéis cariño a esta película o si os parece malísima, la verdad es que entenderé ambas cosas. Yo no le tengo especialmente cariño, pero he de decir que tampoco me aburre. Y como os digo, este protagonista me mola bastante. Así que si la habéis visto y me queréis dejar vuestros comentarios, lo podéis hacer en la caja de abajo del vídeo. Que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien. Y hasta pronto, chicos.